Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Estamos en la segunda parte de la cocina. Hoy, ¿qué relación tenés con tu ex? Saludos, damos tu espacio y fama. La pasamos excelente, amigo. Martina Nayara. Me despieras que hoy es tu cumple. ¡Sí, es mi cumple! Cecilia. Flor. ¿Qué trato tienen con su ex hoy en día? El día es malísimo, porque con mi ex salió una semana y salí tipo dos años. O sea que cortamos sin haber andado. ¿Y lo tenés en el Facebook? Sí. ¿Lo tenés en el Facebook? ¿Para qué? ¿Para que tenga los estados? Por compañero del colegio. ¿Qué trato tenés con tu ex? Cero onda mala. Anda con una super nariz así y yo nada. ¡Para, para, para! Un poquito te gusta. ¿Y viste cuando? ¿Qué es tu ex? ¿Qué es? Para, para, para. Para. ¿Viste cuando? El primero es tu primer amor. Así, tu primer amor de los 12 años, 12 años. 12 años yo tengo 19. O sea, no tengo trato. O sea, nos cruzamos por la avenida y nos saludamos. Amor a medias no, quiero que regreses conmigo. Eso es entre tú y yo, quiero que renes tu calor. Cuéntame, ¿vos qué trato tenés con tu ex? No tengo ex. Mirá, mirá, mirá. A mí me contó un bajadito que vos estás saliendo con tu ex. No. ¿Nada que ver? Miguel. Osvaldo. ¿Osvaldo? Sí, Osvaldo. Amor a medias no, eso es todo lo que te pido. Quise bien que te gustó, ahora no me digas que no. ¿Qué le parece la nueva temporada de Black? ¿Cómo lo ven? No, muy lindo, la verdad, es muy lindo. Pero es temprano todavía, o sea, todavía no está hasta las manos, pero está muy lindo, la verdad. Y a mí la verdad que me encanta, vengo todo, cada vez que se hace vengo y me ha pasado bomba. Y tu corazón piensa, analiza y medita lo que le digo. Es que este gran amor es que no quiere ver unidos. Que de mí te enamores, esto es solo lo que pido. Por eso te escribe esta carta junto con Cupido. A veces se sufre por la chica más hermosa. Porque siempre te pinchas cuando quieres a la rosa. Mi alma a mí me dice que enfrente la realidad. Que te quede dos amores a medias por un amor de verdad. Amor a medias no, quiero que regreses conmigo.